Hermoso cartel, wow, impresionante, licitación privada 19 del 2 de 21, bueno acá tenemos otro cartel así que vamos a hacer la admisión que corresponde, que es anotar la leyenda que funciona a que no es legal este cartel. Quiero ver un poquito como estaba el cartel, se le han sacado leyendo o no, que respuesta y me ha sorprendido enormemente que hay un papel pegado, donde hay una leyenda que ahora se la voy a mostrar, pero me llamó la atención el hecho de que hubo una respuesta, el cartel eso lo puso, ¿pá qué pasa? Lo puso la contratista que no pone el nombre exactamente, yo pongo el nombre mío, pero ahí no pone el nombre de quién es la contratista, porque esto es una licitación privada aparentemente, fantástico, sea privada, pública, o sea, tiene que ser lo que es, lo que está mal, es que este cartel con los colores radicales, definirán condiciones cuando la norma para las obras públicas y privadas, es como un cartel de un metro por ciento centímetro, blanco y negro, y nada más, acá ven hay un grafiti que está bien, tiene un derecho a hacerlo, en vez de pintarlo acá en la pared, que esto es una propiedad pública, y no tiene por qué pintarlo acá, que la fíjate acá, en este cartel que es ilegal, el cartel es ilegal, así que puedo pintar lo que tiene, que está todo bien. Seguimos avanzando, hay una señora que viene a hablar conmigo, a ver qué va a decir. ¿Dónde sos vos? De la escuela. ¿Es una escuela? Sí. Yo no entendía bien qué decían las siglas esas. Claro, eso es Escuela de Educación Secundaria Técnica número 3, es cada vez que el municipio hace obras, o alguien pone el cartel para indicar que está licitado. Perfecto. Está bien. Hay una comunicación. Yo lo que hago es concientizar sobre la idea que estos carteles no son legales, porque cuando uno hace una obra privada pública, la norma es que los carteles tienen un metro por ciento centímetro, blanco y negro. Bien. ¿Qué pasa? Fíjese que es sutil. Ajá. Está usando el mismo color que el Partido Radical. Ah. ¿Se dio cuenta? Pero en la provincia son todos así, ¿eh? No. No. En la provincia están poniendo carteles en frente de los colegios con los colores ¿Verdes? No. Partido Frente para Todos. Azul. Celeste. Ah, claro. Celeste. Y van cambiando. Siempre uno está acostumbrado a ver por ahí en la ciudad. Ay, ah. Entonces, bueno, lo que veo es que tuvo una respuesta, me parece interesante. Sí. Ajá. Que dice la contratista, que no sé quién es el nombre. Sí. Yo pongo el nombre y me hago cargo de lo que hago. Sí. Sí. Pero ahí dice la contratista. Sí. Y yo me hago cargo y lo saqué y lo dije como estaba. Obviamente no lo voy a hacer. Ajá. Porque defiendo mi libertad, tu libertad y la de todos nosotros que pagamos con impuestos estas obras y no podemos permitir que aproveche el municipio sin dar nombres, el municipio y poner un cartel de sistema de direcciones con los colores radicales en época de elecciones. No sé. Entonces no pongo la atención. No, no. Está bien. No tenés por qué saber. No, no. Qué bueno que te acerques. Es curioso. Sí. Muy bien. Entonces el país está muy mal en muchas situaciones, muchas cosas. Si no cambiamos estas pequeñas cosas que se ven, imagínate las cosas que no se ven, cómo las cambiamos. Pero bueno, no lo molesto más. Era solo por curiosidades. Por favor. A ver qué pasaba con esto. Un gusto y gracias por preguntar. No, igualmente. Que sigas bien. Muy amable. Gracias. Igualmente. Esto, ¿no? Alguien se me acercó. Nacional. Muy amable. Muy bien. A ver qué estoy haciendo. Estoy defendiendo la libertad de todos nosotros. ¿De quién? De los políticos. Los funcionarios que se creen que pueden hacer lo que quieren para beneficio propio. Nada más. Muy simple. Pero es muy efectivo si esto se hiciera consciente en todos. Y sobre todo en los dirigentes de los clubes, las instituciones. Los que representan a otras personas tienen que poner su cara, su visión personal de lo que piensan respecto a estas cosas. Si no se juegan ellos, vamos a seguir viviendo en la nada. ¿Sí? En la nada. ¿Se entiende? Esa es la idea. Si no actuamos en forma individual, personal, poniendo el tiempo, la cara y todo. Siendo fiel. Alguien no cree hace años que vengo diciendo que no está bien que esto se haga. Las cosas van a seguir mal. Van a seguir boca abajo. ¿Sí? La cabeza arriba. Ver desde arriba. No desde abajo. ¿Sí? Estoy muy feliz. Muy orgulloso. Es el orgullo cívico. No es el orgullo gay, que es otro orgullo. También lo respeto. Yo tengo el orgullo cívico. Y algún día va a haber una fecha en la cual todos los argentinos vamos a festejar el orgullo cívico. ¿Se entiende? Orgullo cívico. Ser orgulloso de decir lo que uno piensa y defenderse de los políticos. ¿Eh? ¿Eh? Qué lindo. Que sea tu orgullo. Algunos políticos y algunos funcionarios que están ahí viéndome, si siguen haciendo las cosas que están haciendo yo voy a tratar de estar acá todo el tiempo posible para seguir jodiendo. Muchas gracias.